Ustedes están diciendo que hubo un acuerdo entre algún sector del gobierno y el Partido Socialista para los pliegos de estos juzgados. Sí, que de hecho no fue lo más grave porque entendemos que justamente en la sesión pasada se dejó sin cuórum al momento de votar lo que sería la venida de SL Arena y Somaglia a la Cámara de Diputados y Diputadas para saber de primera mano qué es lo que está pasando con estos pliegos, pero bueno, en virtud de lo que ya pasó, ya fue de manera pública, nosotros entendemos que pasado por la situación que manifestamos de manera también pública con un comunicado y a partir de eso también hubo un comunicado del Partido Socialista que deja por lo menos sin efecto lo que nosotros decimos. Bueno, en esa ida y vuelta, en ese comentario, está pasando la política santafesina por lo menos en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Es cierto que hay o habría ex concejales del Partido Socialista en estos pliegos también, algunos que tendrían algún lazo de familia con el propio Gabriel Somaglia? Sí, hay distintos casos, hay muchas particularidades, bueno, se hizo de manera pública también, pero queremos ahora a partir de este momento empezar a desaznar cuáles son esos listados, obviamente por eso es importante la presencia de SL Arena y Somaglia para dar explicaciones de esta situación, es importante lo que se va a hacer el día de mañana, también que se retoma la sesión para justamente tener esa votación, esa aprobación para que estos dos dirigentes y funcionarios del gobierno Perotti puedan estar dando explicaciones y a partir de eso vamos a poner blanco sobre negro. Lo que nosotros dijimos, que hay militantes reconocidos, referentes reconocidos tanto del partido y el sector de Perotti como también del socialismo en esas distintas temas, donde justamente a partir de saldar de esas dudas se va a poner blanco sobre negro y obviamente hace a una mejor calidad institucional, hace a la transparencia y hace también a las denuncias tanto públicas como la que hizo Carlos del Frade, como Pablo Oliveri, como también el OCC de Revolución, para lo que es la continuidad, por lo menos jurídica, y estos pliegos que son necesarios para la provincia de Santa Fe. ¿Esto empieza a generar algún tipo de trago o complicación en la conformación de este frente de frentes de la oposición, Checho? No, a ver, sin duda son cuestiones, por lo menos a mi modo de entender, cuestiones separadas. Uno viene transitando un camino de crecimiento, de desarrollo, con en nuestro caso la candidatura de Maximiliano Pujaro como precandidato a gobernador. Nosotros somos de la idea de ampliar obviamente el frente progresista, el frente juntos por el cambio, con una estrategia común, con agendas que hablen de los temas que realmente le importan a la gente. Por eso también nuestra postura en este caso, queremos mayor transparencia, queremos un grado de institucionalidad y mejor calidad institucional para la provincia de Santa Fe, no queremos retroceder en eso. No creo que haga mella en lo que pueda ser una futura reunión, esos futuros entendimientos con el Partido Socialista. Lo que sí, no podemos dejar pasar este tipo de situaciones, porque hace obviamente a un retroceso, y creo que más allá de la discusión de frente de frente y lo que sea de manera conjuntural en la Cámara de Diputados, lo que sí tenemos muy claro y estamos muy convencidos de que podemos transitar un camino de unidad, que podemos transitar caminos de entendimiento en ejes claros, que son la seguridad, la salud, la educación para la provincia de Santa Fe, y en eso creo que el socialismo también está y va a dar muestras claras que quiere acercarse a esta idea, a un no peronismo, por lo menos un frente no peronista, que muestra una alternativa concreta y superadora a lo que se está viviendo con este gobierno de Perotti, que para nosotros es un muy mal gobierno y que hemos retrocedido en años en distintos aspectos de la provincia. Hablando de acuerdos electorales, bueno, ustedes ya tienen uno alcanzado con el sector de Chuchi y Molina acá en la ciudad, y con Maxi Pujaro, gobernador. Sí, bueno, un poco lo manifestamos en un encuentro que hicimos hace unas semanas en la ciudad de Santa Fe, es parte de la estrategia que también venimos trabajando en el año, son equipos técnicos que se pusieron a trabajar en lo que es el sector productivo, en lo que es la seguridad, la justicia, bueno, se han dado señales muy claras de que estamos trabajando muy fuerte en eso. En la ciudad de Santa Fe, obviamente con un acercamiento con Chuchi y Molina, porque ella también manifestó sus intenciones de ser candidata a intendenta, obviamente que estamos esperando distintos espacios que se van sumando, que también están convencidos de la idea, porque bueno, entendemos que junto por el cambio, lo que nosotros venimos transitando como camino con Maximiliano Pujaro, entendemos que podemos ir brindando alternativas a la ciudad de Santa Fe, como también en el resto del departamento de la capital. A nivel nacional, ¿ustedes ya tienen alguna postura en relación a esto que está dando vueltas Larreta, Omane, Soluto, ¿han tomado alguna decisión sobre eso? Bueno, el partido en este sentido, el radicalismo a nivel nacional, está transitando un camino de construcción, hay también una muestra clara de unidad, vos sabés particularmente que nuestro espacio de evolución está ligado a la figura de Martín Lustó, que también va a dar una pelea importante, una batalla a la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso a primera mano es lo que se está desarrollando, se está dando también a entender con distintos sectores del radicalismo, y van a venir tiempos, me parece que se está discutiendo quizás con más lentitud lo que es las candidaturas o precandidaturas a nivel nacional, y serán discusiones que se van a venir por delante, pero bueno, nosotros estamos con Martín Lustó, estamos evaluando situaciones, estamos viendo que el radicalismo a nivel nacional está unido y con una fuerte impronta territorial que también la manifestamos acá en la provincia de Santa Fe. Claro, quizás llegó el momento, digo, en Santa Fe ustedes ya apuntan a, bueno, esta vez le toca al radicalismo, en la coalición que armen, porque siempre cabeza de gobernador era el socialismo, a nivel nacional ¿están pensando en algo parecido? Es una, obviamente, alternativa, hay en un marco de frente muy amplio, también vincula el socialismo, vincula el pro, seguramente y legítimamente hay otras aspiraciones, el radicalismo tiene una fuerza territorial muy importante, tiene hombres y mujeres que están dispuestos también a mostrar una alternativa esperanzadora para este país que la está pasando muy mal, y en ese camino nosotros vamos a transitar. Si desde la provincia de Santa Fe podemos mostrar el ejemplo, ojalá que se pueda también dar a nivel nacional para cambiar, obviamente, las caras que no queremos, que es una provincia que está devastada en términos de gestión, y un país que realmente no encuentra el rumbo económico, que nos golpea a diario en el bolsillo de los argentinos y argentinas. Para cerrar, Checho, y volviendo al tema inicial, ¿mañana entonces se retoma la discusión por estos sepliegos? Sí, en realidad se retoma la sesión, que se había quedado sin cuórum, y también está la citación a Celia Arena y Somaglia, que va a estar puesta a consideración, la idea es obviamente continuar con lo que sería la sesión del jueves pasado, y bueno, en virtud también de lo que se ha dicho públicamente, intentaremos también nosotros, de nuestro lugar, darle por y continuar con lo que creemos que tiene que ser un marco institucional muy prolijo y transparente para la provincia de Santa Fe. Checho, gracias por tu tiempo como siempre. Gracias a vos Andrés, fuerte abrazo. Un abrazo.